¡Libertad, amigos! ¡Fuerte, loco! ¡Vamos! Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves, ves como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más, se la llevó la mañana ¡Oh! ¡Val de la ciudad! ¡Fuerte! Suelta tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir Mires donde mires, que eso está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón Ahora tienes que seguir la función Que es una fiesta el bodegón Donde se junta la luchada ¡Oh! ¡Val de la ciudad! ¡Fuerte tu mirada gris! La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir Mires donde mires, que eso está ahí Y así maravillos Y es una fiesta el volto Cántanos hermanos Por ese lugar Al de la ciudad Suelto un mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni es donde huir es que ya está ahí Fuerte hermano Y al de la ciudad Suelto un mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni es donde huir es que ya está ahí ¡Gracias Lobo!